A nombre del gobierno de Tuxla, de los ciudadanos, le manifestamos nuestro agradecimiento por haber volteado a ver a esta capital que estuvo muchos años abandonada. Trabajamos de la mano sociedad y gobierno, hacemos frente común y luchamos día a día por tener el Chiapas que merecemos, el que les vamos a dejar a nuestros hijos. Hoy constatamos esta importante obra que ya tenía muchísimo tiempo que no se había generado, más de 20 años de no haber visto algo tan importante que es la transformación de todo el Estado de Chiapas. El que todos estemos hoy acá reunidos nos sirve para constatar y para poder comentar y decirle a todos nuestros amigos que hoy hay un nuevo rostro en Chiapas y es el doctor Rutilio Escandón Cadenas. Amigas y amigos, esto sin duda alguna también detona el fortalecimiento del índice de desarrollo humano. Esto es un derecho para el pueblo, es justicia social y las funcionarias, los funcionarios, las servidoras y los servidores públicos no tenemos por qué fallarle al pueblo de Chiapas. Por eso hoy se hace más con menos. Ya no se inflan los precios, ya no se simula. Se trabaja con el corazón por Chiapas para sacar adelante todos los sueños y las esperanzas de la gente. Y hoy podemos ver con estas grandes iniciativas que se está haciendo una realidad el avance, la transformación de nuestro querido Estado. Gobierno de Chiapas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!